Desde el partido justicialista de la fórmula Fernández-Fernández quiero aclarar que la decisión se ha tomado en forma definitiva teniendo en cuenta el neoliberalismo y nos unimos junto con Cristina Brites del partido La Victoria junto con Marcelo Strasser que no pudo estar por un problema de gripe A que está atravesando la familia, por lo que está Claudia Báez faltaría Sonia Melo que es del Frente Grande está también la vicepresidenta del partido, la vicepresidenta primera Cristina Brasal, el presidente del Congreso, nuestra máxima autoridad partidaria el doctor Rulof, también está presente el miembro del consejo Humberto Lugo-Quinqui, Wilson Rodríguez, dirigente, vicepresidente segundo del Congreso Provincial, Javier Bortari, ex rector de la universidad bienvenido, Hugo Escalada, bienvenido también, gracias por estar, por estar siempre eso es lo importante, estar siempre y no contradecirnos el día miércoles, a Lucas Cáceres, mi compañero diputado de la provincia de Misiones el día miércoles pusimos en marcha, Ávito Núñez, concejal de San Vicente pusimos en marcha el movimiento, el movimiento peronista principalmente con la herramienta electoral que es el partido justicialista y como ustedes saben, este partido justicialista de Misiones logramos hacer un frente con los tres partidos que he nombrado anteriormente con la vocación de unidad que se sumen todos acá hay espacio en esta casa que será la sede del frente para todos ahora no es solo la casa del partido justicialista sino es la casa del partido La Victoria, la casa del partido de Colina la casa del partido del Frente Grande y en especial de todos los misioneros y misioneras que están pasando muy mal Argentina hoy tiene 280.000 descartados desaparecidos del sistema social son los que perdieron el trabajo en esta última etapa únicamente tiene la mitad de nuestros niños y niñas en situación de pobreza tenemos la mitad de las pymes hoy en procesos preventivos de crisis suspendiendo empleados el caso de DAS es uno más de la provincia no se conocen todos entonces tenemos que cambiar de alguna manera tenemos que transformar, no me gusta la palabra cambio transformar a la Argentina con el voto popular el voto de la gente que va a ser devastador acá se nos da una posibilidad a los misioneros y misioneras de elegir y nadie es dueño del voto del misionero y misionera sino el propio misionero y misionera por eso queríamos en esta convocatoria transmitir también nuestra absoluta humildad que nosotros tenemos clara la cuestión colectiva y no una cuestión individual y la principal de todas es la fórmula que tenemos que llevar a casa por casa de nuestros misioneros que ya están convencidos hoy en más de un 70% que esto es lo que quiere la Argentina volver a nuestra doctrina lo repito nuevamente humanista y cristiana y no neoliberal que no ha saqueado la Argentina nos ha llevado a un endeudamiento sin recuerdo en la historia una pretensión que aparte de perder nuestra patria justa pretendimos nuestra soberanía perdimos, perdón, nuestra soberanía nuestra independencia y eso nos tiene que llevar en el corazón cuando el prójimo está sufriendo yo siempre dije que la Argentina tenemos que empezar a ver desde abajo desde aquel pobre y abandonado más aún enfermo yo trabajé muchos años en una fundación que atiende justamente a esas personas que son los pobres, enfermos y abandonados nosotros tenemos que empezar por ahí empezar con los cuatro puntos básicos nacionales que son en cada mesa misionera y argentina haya un desayuno un almuerzo una merienda y cena que hoy no tiene hay gente que no tiene un plato de comida diaria el hambre está instalado pero nuestra doctrina es superadora y con seguridad con seguridad con la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se va a dar una transformación que vamos a poder mirar a los ojos dentro de muy poco tiempo y vamos a decir que estuvimos y estamos donde tenemos que estar que estuvimos luchando por ellos no por nosotros en forma individual quiero aclarar nuevamente es por la gente más pobre y abandonada de nuestra provincia y de la Argentina porque este mensaje le tiene que llegar a los misioneros este mensaje que nosotros estamos dando le tiene que llegar a los misioneros y es muy importante entonces muchas gracias por estar como todos ustedes ya saben se ha vencido el plazo ¿sí? para la presentación de los frentes electorales para las elecciones presidenciales pero lo que no se ha vencido y lo que sigue en pie es la voluntad política es la voluntad política de que todos estén adentro de que todos nos sumemos porque y es algo que me robó Carcito Matos pero era un análisis que lo venía haciendo yo cuando decía de 7 de cada 10 misioneros no lo votaron a Mauricio Macri es una realidad y lo vimos en el 2015 en el 2017 y ahora nuevamente en el 2 de junio entonces tenemos que convocar a todos a todos aquellos que sabemos estamos convencidos que tienen más coincidencias que diferencias con nosotros porque tenemos que armar una coalición electoral porque no me gusta la palabra alianza tenemos que armar una coalición electoral y también de gobierno eso es lo más importante de gobierno amplia plural eso es lo que nosotros estamos necesitando y nos pide la gente y se los dice esta diputada del interior que se come la ruta recorriendo la provincia y va parando en la casa de los compañeros a comer a almorzar a desayunar a cenar a lo que me toque en la ruta y me dicen que nos necesitan a todos juntos entonces le digo a todos los misioneros bien nacidos que creo que somos todos más todos los que hoy están presentes y les quiero contar que hay muchos más afuera que la verdad que las expectativas nos sobrepasaron les quiero les quiero decir que el mensaje de unidad está presente que se definen los intereses que eso es lo que tiene que quedar claro se definen los intereses de todos los argentinos el destino de los argentinos se define en estas elecciones presidenciales y nosotros los misioneros no vivimos en una isla nosotros los misioneros también somos argentinos entonces se define nuestro futuro nuestro presente nuestro futuro el de nuestros hijos el de nuestra familia entonces tenemos que estar presentes en estas elecciones porque como dice el compañero Pereira Piger y ya voy a ir terminando solamente en el primer semestre acá en Posadas a los posadeños les digo se perdieron más de 800 comercios se cerraron más de 800 comercios entonces como nosotros los que estamos acá no vamos a pensar igual ¿no es cierto? en mi pueblo no más en el Dorado como decía el compañero más de 700 puestos de despidos más de 700 trabajadores en la calle gente que conozco de carne y hueso que era el único ingreso entonces todos aquellos que pensamos igual no nos da lo mismo eso es lo que le queríamos decir a los misioneros no nos da lo mismo en estas elecciones presidenciales votar a Alberto y Cristina Fernández de Kirchner o votar a Juntos por el Cambio de Mauricio Macri no nos da lo mismo es importante que se tome conciencia de que nosotros somos los que estamos promoviendo a las únicas personas que tienen la experiencia y pueden hacer levantar de nuevo la Argentina y poner a los misioneros de pie pero una vez más les digo faltan muchos más acá todavía falta el PAIS por ejemplo faltan muchos más sumar en esta coalición que tiene que ser electoral y también de gobierno así que se harán la firma de las adhesiones pero seguramente iremos recorriendo toda la provincia para que todo el pueblo misionero se entere que la fórmula de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner hoy hizo pie en la provincia de Misiones y que somos muchos los misioneros que la vamos a defender como lo estamos haciendo nosotros en el Congreso yo tengo una frase que le robé también al flaco Gioja porque a mí me gusta robar frases así como Oscarcito Matos me robó la mía que yo no me almuerzo la cena así que nosotros hoy estamos pensando que el misionero la está pasando muy mal de verdad por mí no estarían de acuerdo digamos consenso o más sería lo mejor para el pueblo misionero por lo menos en nuestro espacio si en nuestro también siempre bregamos por la unidad nosotros fuimos y vamos a ser consecuentes con esta cuestión de la unidad a nivel provincial creíamos que teníamos que poner un freno al neoliberalismo y nos unimos y sacamos un 74% que la gente quería el pueblo quería porque estaba la divergencia entre justamente el frente renovador y concretamente Macri el frente de Esquiabón y el frente que sabemos nosotros ahora queremos la misma unidad de concepción la misma unidad que se dé recién aclaré que lo que importa es justamente la conceptualización de la doctrina no los hombres veremos después y esperemos se dé la unidad o se den las pasos eso ya como dijo Cristina totalmente de acuerdo hay que cuidar los tiempos y bregar para que algún individualismo no surja sino reitero la importancia de la patria en este momento que está sufriendo y poner como prioridad nuevamente al trabajo argentino la prioridad para la forma fórmula presidencial es el trabajo argentino que empieza por la producción de bienes de servicios el comercio y termina por dar dignidad al pueblo trabajador columna vertebral del partido justicialista y si querés del movimiento hablé con Martín Sereno y tenía entendido que iba a venir alguien representándolos porque estaban en el interior pero el nombre ya vecinos y al misionero le digo el nombre del frente es frente de todos entonces vuelvo a resaltar se pudo haber vencido el plazo para la presentación de los frentes pero la facultad la facultad la voluntad política de convocar a todos los partidos de convocar a todas las organizaciones y todos los sectores de la política y de la ciudadanía está en todo el espíritu de este frente por eso se llama frente de todos y algo más de todo el campo popular y de los trabajadores en especial ustedes vieron la foto en forma concreta de los representantes genuinos de los trabajadores en el PJ de calle Mateo esa foto queremos si están escuchando los secretarios generales de los partidos de los gremios de los distintos sindicatos el llamado a estar con nosotros no pueden estar en otro lugar sino el llamado a todos los gremios de la provincia más que componen la mesa gremial nacional tienen que estar en este espacio político en este frente en este frente que sus referentes nacionales apuntaron por eso también hay muchos sectores hay muchos sectores que todavía faltan incorporarse tienen que entender que la concepción de contenido que está dando en doctrina y como dijo Hugo Escalá no es solo electoral sino con propensión a futuro a nivel nacional tenemos que seguir bregando y abriendo la puerta desde hoy en adelante la puerta de este espacio físico que es el partido justicialista que la tenía abierta para todos los compañeros y compañeras ahora va a ser para todos el pueblo de buena voluntad que tenga el corazón abierto para transformar a Argentina con Alberto y Cristina gracias gracias muchas gracias